Retornamos con información de la ciudad del Alto, donde un tracto camión protagonizó un choque múltiple. Se presume que el conductor se encontraba en estado de ebriedad. A esta hora de la mañana se está haciendo todavía la cuantificación. Tenemos entendido que un tracto camión de alto tonelaje colisionó a vehículos que estaban momentáneamente detenidos. La policía informó que el conductor de un tracto camión provocó una colisión múltiple en el carril de ida hacia la zona rio seco de la ciudad del Alto. El chofer del vehículo pesado se encuentra investigado y aprendido. Tenemos una alta cantidad de heridos que pasan a la veintena, veinticuatro exactamente, y no tenemos informe de fallecidos aún. Todos han sido adecuados a los hospitales cercanos en la ciudad del Alto, algunos han sido trasladados a la ciudad, pero entendemos que el reporte inicial del organismo operativo de tránsito da cuenta de que se había producido una falla mecánica en este trailer. Afortunadamente no existen personas fallecidas, sin embargo, veinticuatro personas se encuentran bajo valoración médica. La policía presume que el conductor del tracto camión se encontraba bajo influencia alcohólica. Razón por la cual no pudo accionar los frenos y fue a golpear a los vehículos que estaban momentáneamente detenidos delante de este camión, y fueron ocho los vehículos que han sido afectados. Uno de ellos, Volcón. Está prestando ya sus declaraciones en oficinas de tránsito para establecer cuáles han sido las condicionantes para que se dé este hecho de tránsito. Lamentamos que haya ocurrido precisamente cuando dábamos inicio a un plan operativo diseñado para evitar accidentes en carreteras y en terminales.